Mi fascinación por el novelista alemán Thomas Mann es antigua. Se remonta a la época de mi primera lectura de la montaña mágica. No lo descubrí, como parecen haberlo hecho muchos lectores, a través de La muerte en Venecia, la cual, en lengua alemana, no es denominada con la palabra que se emplea para ese género, o gomán, sino con el término nodile, algo así como relato largo, novela breve, etc. Descubrí su compleja narrativa directamente a través de aquella extensa obra, de Atzauberberg, cuya acción tiene lugar en un sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis, una enfermedad que en su época era mortal en un elevado número de casos, y que se convirtió inmediatamente tras su publicación y su exitosa acogida por los lectores en 1924 en un exponente absoluto de la novela filosófica. Para mí esta obra expone todo lo que el espíritu de Thomas Mann representa, aún con más claridad y certeza que lo hacen los Budenbrooks, la novela que habitualmente va ligada a su nombre y que se mencionó en su momento como motivo principal para la concesión del Premio Nobel de Literatura del año 1929. Thomas Mann me marcó en la etapa final de mi adolescencia. Me transformó en muchos sentidos como lector, como intelectual y hasta cierto punto también como persona. Es una Alemania fascinante la que este autor nos presenta. Era un alemán total, de grandeza alemana en el sentido cultural, pero no el tipo de alemán que la mayor parte de las personas tienen en mente, quiero decir, no el estereotipo en el que se suele pensar al pronunciar la palabra alemán. Aunque alemán con todas sus consecuencias, desde luego. Alemán también de otro tiempo y de una cultura muy diferente a la de Alemania de hoy en día. Pero además, la fascinación de cualquier lector que la experimente por Thomas Mann es fácilmente extensible y así se extendió a la mía al resto de los miembros de su familia, empezando por su hermano Heinrich, de más edad, y literato aún más precoz y productivo, recordado por sus tremendas sátiras de la Alemania guillermina, expresadas sobre todo en sus novelas de A Untertan, el súbdito, y Profesor Unrat, esta última inspiradora de la película El ángel azul. Pero lo más asombroso de todo es la tremenda fertilidad creativa que poseyeron algunos de sus hijos, muy especialmente Klaus y Golu, los dos varones mayores, venidos al mundo tras la hija mayor, Érica. Más tarde nacieron Mónica, Mishael y Elisabeth, menos conocidos, aunque todos ellos escribieron en mayor o menor medida. El tremendamente prolífico Klaus, un genio precoz atormentado, nos transmitió en su libro Kind dieser Zeit, hijo de este tiempo, recuerdos de la infancia que presentan a Thomas Mann rodeado de luces y sombras. Un escritor genial, un gran conferenciante y un modelo de honestidad política, tanto en su primera etapa como nacionalista alemán durante la Primera Guerra Mundial, como tras su conversión al liberalismo democrático al proclamarse la República de Weimar. Todos estos aspectos positivos conviviendo con un espíritu familiar despótico y en absoluto cálido hacia sus hijos, exigente y no muy pródigo con los cumplidos hacia el talento de estos, por más que éste se evidenciara. Golo fue el hermano menor de Klaus, el que más y mejor lo conoció y recordó siempre. Una relación fraternal ambigua descrita en su inolvidable libro Eine Jugend in Deutschland, una juventud en Alemania. La hermana mayor, Érica, fue siempre también muy cercana a Klaus y muy querida por él. Junto a ella dio la vuelta al mundo y en colaboración con ella escribió el libro Rund herum, titulado en español Una vuelta al mundo. Hijo de este tiempo, fue el primer libro de Klaus Mann como escritor plenamente adulto. En él pasó revista a los recuerdos de su infancia, recordada en la nostalgia, una infancia más bien idealizada. Es posible que muchos lectores ignoren que Thomas Mann era, por línea materna, de ascendencia brasileña, la familia Da Silva. Su abuela materna casó con un hombre de negocios alemán instalado en el Brasil, en la época en la que el país aún era imperio, y que más tarde regresó con su esposa a la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania. Aún hay quien atribuye el espíritu creativo del escritor, que rompió con la tradición familiar de los negocios, a esta vena latina. Sin embargo, literatura aparte, Thomas Mann fue un hombre ordenado y nada libertino, siempre deseoso de integrarse en la sociedad burguesa alemana y respetuoso con las normas. Enemigo absoluto de los escándalos. Su homosexualidad, latente, asumida únicamente en su obra literaria y de forma estrictamente platónica, probablemente nunca llegó a concretarse en ninguna relación sexual. En ese sentido, los hijos Klaus y Golo, ambos homosexuales declarados, fueron todo lo contrario, lo cual no podía en modo alguno agradar al padre tan obsesionado con las formas sociales. Se ha escrito mucho, muchos libros se han escrito sobre Thomas Mann y sus hijos, sobre la fascinante familia en conjunto. Para mí, la mejor obra a la que puede recurrirse para profundizar en el espíritu atormentado de este grupo de genios de la literatura, es el libro de Marianne Krull, titulado en español La Familia Mann, publicado por la editorial Edassa. Pero, como queda dicho, sobre este fascinante grupo de personas se ha escrito y se seguirá escribiendo en abundancia, en todas las lenguas. Porque La Familia Mann es una historia, es una tragedia absolutamente alemana.